Ser dominicano hoy, es ser protagonista. Siento que nada detiene mi avance, hoy ya no espero, es mi decisión. Ey, yo, mujer valiente soy, momento de hacer algo grande y gigante. De nuestra vida somos comandantes, siempre mejores que antes. Yo, perder la tierra, fría la fría, caliente el corazón que brinda alegría. La gente más linda es la mía y sin reencarno aquí nacería. Ser dominicano hoy, si lo queremos llegamos a Marte, hay diez millones sintiéndose en parte. Arriba ese orgullo, arriba esa voz. Arriba presidente, celebremos lo que somos.